En Guías Escados de Costa Rica trabajamos desde hace más de 100 años en el país por promover una educación no formal basada en valores. Nosotros trabajamos con pequeños desde los 7 años hasta con jóvenes de los 21 y trabajamos mediante una escuela de valores basada en actividades que son muy básicas, vida al aire libre, el aprender haciendo, la participación estimulante, indirecta y no interferente del adulto, por medio del juego. A través del juego les enseñamos lo que son valores para la vida, que en realidad nosotros no hemos inventado el agua tibia, son los valores que han hecho grande a la humanidad a través del tiempo. Los concentramos en lo que nosotros llamamos promesa y ley, que es que nos dice que todo guía y scout no va a ser perfecto, pero va a ser perfectible día con día mediante la honorabilidad, la cortesía, el trabajo, el limpio de mente, decoración y acción, la obediencia ante la autoridad dada y una serie de valores que nos hacen el trabajo que realizamos día con día. A nivel mundial más de 115, a nivel de Costa Rica 103 años de historia. Nosotros siempre agradecidísimos con los padres de familia porque son los padres los que toman la decisión de ingresar a sus hijos en una escuela de valores. Nosotros recientemente hemos invertido en varios estudios científicos por medio de la firma Unimer, que hizo la consulta tanto a miembros activos como a personas fuera del movimiento. Y uno de ellos fue a los padres de familia. Y dichosamente el nivel de percepción es sumamente alto, porque la gente asocia a valores, a cosas buenas al movimiento guía y scout. Aquí quiero aclararle que a nivel mundial los scouts están por un lado y las guías que son las mujeres por el otro. Nosotros somos una de las 24 organizaciones a nivel mundial que trabajamos en forma conjunta, unidos desde 1976. Y eso a los papás les gusta mucho, porque si vivimos en comunidad, el proceso de evolución que tenemos nosotros en guías y scout es en comunidad, trabajando con los niños de acuerdo a sus cuadros de edades y enseñándoles herramientas para la vida, para que sean la mejor persona que puedan ser. Entonces, usted sabe, los padres de familia pasan buscando que la mejor escuela de fútbol, que la mejor escuela de ballet. En guías y scout encuentran vigor físico, aprendizaje de una filosofía de vida, desarrollo de habilidades para la vida en un mismo lugar. Todo lo que son habilidades como la comunicación, la asertividad, el trabajo en equipo, el enfoque en resultados, desde pequeñitos, conforme van trabajando de acuerdo a sus realidades, van desarrollando habilidades para querer ser la mejor persona que puedan ser. Eso al final, ¿qué nos da? Personas de bien para un país que lo merece todo. Y nosotros necesitamos personas de bien para sacar el país adelante. Bueno, un movimiento con tantos años, ¿verdad? Lo cierto es que tiene que remozarse cada cierto tiempo. Ahora con todo lo de los millennials, los Zetas y lo demás, nosotros no podemos seguir con un movimiento de 1907, ¿verdad? Necesitamos adaptarnos a los tiempos. Esto es refrescar la marca, ¿verdad? Que va desde los colores hasta la dinámica de las insignias, de los emblemas, que vayan más ajustados a lo que nuestros chicos piden. Ya los que están adentro están enamorados, ¿verdad? Les gusta lo que tenemos y cómo lo tenemos. Pero queremos impactar más a niños, niñas y jóvenes en el país. Y uno de los estudios de Unimer nos enseñó las cosas que esperan encontrar los chicos para poder ingresar. Por ejemplo, el uniforme les encanta, pero no el que usamos actualmente. Quieren, qué sé yo, un uniforme con una bolsa larga para meter el celular. Eso es obvio, ahora con la vida dinámica a nivel de tecnología. Entonces tenemos que remozar diferentes aspectos que son propios, importantes y esenciales de la organización para que la gente nos vea con más atractivo. Hoy somos 17 mil casi miembros alrededor de todo el país. Tenemos que ser más. Los muchachos y las muchachas están trabajando en juegos, diferentes tipos de juegos, para poder cocinar sin utensilios, lo que llamamos nosotros. En diciembre tenemos dos grandes actividades. El 2 de diciembre tenemos el relanzamiento de la marca, que esperamos hacerlo con la comunidad en general, no solo la comunidad guía y scout. Y por supuesto un evento esencial como lo es Teletón el 7 y el 8 de diciembre, que este año se aboca a recaudar fondos para niños, pero también para ciudadanos de oro. Y nosotros, siempre conscientes de la responsabilidad social y civil que tenemos, vamos a estar como todos los años con nuestro granito de arena en la recolección de donaciones para lograr llegar a la meta. Tenemos la bendición de que si bien es cierto, guías y scout no es experto en salvataje, si somos reconocidos como expertos en organización. En los últimos eventos como el huracán Otto, como la tormenta Nate, el gobierno nos honra con solicitar nuestra ayuda en la coordinación y administración de las donaciones, acomodándolas, recibiéndolas y ordenándolas, porque en esos momentos de crisis el país está en caos y no todo el mundo tiene las mismas habilidades y destrezas. Cruz Roja está en la parte de ayuda, bomberos, la gente del MOB. A nosotros nos dan la confianza de poder ayudar en la organización de las bodegas para poder hacer los paquetes y ayudar a toda la ciudadanía que lo requiera. Definitivamente el adulto en el movimiento es muy importante. Por lo que decía, es una participación estimulante, indirecta y no interferente, porque a través de su experiencia de vida, de su esencia, va a dar los consejos, las guías para que esos niños, niñas y jóvenes vayan creciendo de una forma mejor y diferente al amparo de su hogar, obviamente que es lo prioritario, de su profesión de fe, porque aquí no hay distingo de ninguna clase, pero con la filosofía del movimiento es un triunvirato de éxito. ¿Y cómo unirse al movimiento? Estamos de los 86 cantones, estamos en 81, estamos en diferentes lugares. Nos pueden llamar a nuestro Centro Nacional de Servicios al 22 22 98 98 o en cualquiera de las comunidades es nada más de acercarse y nosotros con los brazos abiertos a todo el que quiera información y pertenecer a nuestra organización. En la ayuda de Dios prometo hacer todo lo posible por cumplir mis deberes para con Dios y la Patria ayudar al próximo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley de Dios.